Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a cómo tomar una cerveza. Paso número uno para tomarse una cerveza. Tener una cerveza. Paso número dos, tenés que saber abrirla. En esta ocasión estamos tomando una lata de brama. Como vemos, acá tiene su respectivo abridor hacia el máximo néctar de la cerveza. Y se abre de esta manera. Camarones, ¿puedes filmar? Se abre así, miren. Ustedes tienen que abrirlo así. Bueno, guarda, no sea un boludo que se pueden cortar con la chapita esta. La chapita de la lata. No se vayan a cortar. El amor de estudio, vos haces uno, dos, A, B, C, hasta que cuando se arranque el nombre de la inicial. A, B, C, D, C, D, F. No, 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 mal boludo. Gente, ahora procedemos a tomarla. Y yo les voy a decir a qué gusta. Esto es una reacción a la cerveza brama. Sigue filmando ahí. Pará, pará, pará. Pará, pará, que te dejame terminar esto. Pará. La verdad que es una buena cerveza para los pobres. Si quieren tomar algo rico y sos pobre... En el día está en oferta. Pará, como dijo Goke Flow, nosotros tomamos brama, el champané para giles. A, T, R, Papu. Bueno, espero que les haya gustado el video. Les dejo mis redes sociales acá. Y nos vemos en un próximo video. Y esto fue cómo tomar una cerveza con Federico Maccay. Un beso. Nosotros tomamos brama, el champané para giles. La mejor mujer de tu cama, solo tiene 15 años de edad. Se hace súper chorro y roba cuna nada más. Lo que usted fuma en un mello, lo fumaste de grabar. Cuatro notas.